De cara a una elección completa y a la espera de recibir más del 60% de los votos de la lista nominal, Guanajuato buscará lograr un proceso electoral estricto, calculado y vigilado para dar cuentas claras a la ciudadanía. El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Mauricio Enrique Guzmán Yañez, resaltó que los retos más apremiantes son de inclusión, paridad de género, el voto de guanajuatenses en el extranjero y candidaturas independientes. Estamos viviendo en el Estado de Guanajuato un proceso electoral con elecciones concurrentes, es decir, elecciones federales como elecciones locales. Esto implica que es una elección completa, es decir, habrá seis elecciones en el Estado de Guanajuato. Este 2018, Guanajuato realizará seis elecciones, tres federales y tres locales, y que pese a que todavía el Instituto Nacional Electoral no cierra el padrón electoral, hasta ahora la lista nominal es de cuatro millones trescientos mil personas en esta entidad. Será la primera ocasión en la que en Guanajuato, para una elección local, recibamos votación de paisanos que residen en el extranjero, en diversas partes del mundo, muy especialmente en Estados Unidos. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro. Enviada, Notimex.